¡Llevo! ¡Llevo! Ana enloqueció. ¡Está desbloquecida! ¡Ahhh! ¡Tadoui! ¡No, no te vas! ¡Tadoui, cara de loco! ¿Te vas con Diego? ¡Chao! ¡Diego! ¡Diego! ¡Ah, simpático! ¡Salúdelo bien! ¡Te voy a comer bien! ¿Qué es eso? Creo que es una... Serpiente. ¡Serpiente, serpiente! ¡No se le encanta! ¡Pero es simplemente 7 puntos de agua! ¡Vamos! ¡Vamos!